El Sindicato de Trabajadores de la ex Secretaría de Inclusión Social habló este miércoles del futuro que espera a las 120 plazas que quedaron sin empleo, luego que el presidente Nayib Bukele eliminara la institución. Estuve en comunicación con un personero directo del presidente y que me manifiesta, siempre mantiene la promesa de reinstalarlos. Y eso es lo que nos mueve y nos mantiene vivas las esperanzas y la fe que en verdad el presidente va a cumplir su palabra. En este momento se está haciendo un estudio forense sobre nuestras plazas. También hay un estudio, evaluar las plazas que estamos, las que hemos ejercido en todo este tiempo, en los años que hemos estado aquí. Asimismo, fueron específicos en su petición del tiempo que le tome el presidente insertar a los trabajadores en nuevas plazas. Bueno, la petición es que se haga lo más pronto posible porque la gente, realmente todos nosotros estamos en la calle, como se dan cuenta. Nosotros les hicimos ver eso, la preocupación de nosotros de eso, de estar en la calle, pero ellos dijeron que sí, calculaban la situación. Que consideraban eso y por eso iban a agilizarlo lo más pronto posible y reinstalarlo. Por el momento, los miembros del sindicato cumplen cada día frente al edificio de la exsecretaría las ocho horas laborales que tenían asignadas, pues no se consideran como personal despedido. Reportó por la Prensa Gráfica, Víctor Sea. ¡Gracias! ¡Gracias!